La caída del diablo y sus huellas en el mundo moderno. En las épocas de la antigüedad, se cuenta una historia que trasciende el tiempo. Una historia que conecta lo celestial con lo terrenal. Hoy exploraremos la intrigante narrativa de la caída del diablo y cómo sus sombras se proyectan en nuestra vida moderna. La caída del diablo. Había un ser celestial, lleno de luz y poder, pero la avaricia y la rebelión lo llevaron a desafiar el orden divino. La caída del diablo, un evento que resonó en los cielos, marcó el comienzo de una conexión perdurable entre el bien y el mal, de obras de arte que se representan. A lo largo de la historia hemos visto sus huellas, desde imperios caídos hasta conflictos sin fin. La sombra del diablo se proyecta en los capítulos más oscuros de nuestra existencia. Desde conflictos, líderes oscuros y desastres naturales. Modernidad y tentación. ¿Cómo se manifiesta hoy? En nuestra modernidad, la tentación toma nuevas formas. Desde la obsesión por el poder hasta la adicción a la tecnología, estamos atrapados en una danza peligrosa, guiados por fuerzas que a menudo no comprendemos. El desafío actual, el aumento de la música y el ritmo. El desafío ahora es reconocer estas sombras en nuestras vidas y elegir la luz. ¿Estamos destinados a repetir los errores del pasado? ¿O aprender de la caída del diablo para forjar un futuro más luminoso? En este viaje de exploración, recordamos que la elección es de nuestras manos. La caída del diablo puede ser una advertencia, una llamada de atención para trascender la oscuridad. ¿Cuál será tu elección en este épico relato? La respuesta bíblica sobre el diablo, también conocido como Satanás, es que es un espíritu que reside en una dimensión espiritualmente invisible. A diferencia de algunas representaciones comunes, la Biblia no indica que el diablo esté en un infierno torturando a los malvados. Anteriormente, Satanás tenía cierta libertad en la religión espiritual e incluso se le permitía presentarse delante de Dios, junto con otros ángeles. Sin embargo, la profecía bíblica anunció una guerra en el cielo que resultó en la expulsión de Satanás y su caída a la tierra. Lo dice en Revelación 12.7. La cronología bíblica y los eventos mundiales, según la perspectiva bíblica, confirman que esta guerra ya tuvo lugar y que el campo de acción de Satanás está limitado a la tierra. La Biblia utiliza expresiones como ¿Dónde está el trono de Satanás? y ¿Dónde mora Satanás? Al describir la antigua ciudad del Pérgamo, lo dice en Revelación 2.13. Sin embargo, se es probable que estas descripciones se refieran al carácter de otras prácticas religiosas en ese lugar, en particular, y no a la residencia física del diablo. Según las escrituras, Satanás no vive en un lugar específico en el planeta, sino que gobierna sobre todos los reinos de la tierra, con su campo de acción limitado a la tierra. Lo dice en Lucas 4.5.